A ver, eso de en medio, más gordo verde, de dos colores, pero en el medio de la imagen, es una oruga hija de puta. Y ahora acercamos la imagen y vemos que está en posición como observando. Lo que no espera es, pero lo que pasa es, la grabo porque es increíble, porque parece una oruga ninja que ataca. Es súper agresiva, tío. ¿Qué es eso? Mira, mira, mira. El colígativo, como un salte, me forro, hago un vídeo viral. Pero mira qué hija de puta. Está ahora mordiendo otra... Bueno, bueno, vamos a poner el vídeo ya. Maldrillo de oruga de polígativo. ¡Eh, tío! ¡Lo has visto, tío! ¡Ataca! ¡Toma! Fliba, tío. Es súper agresiva, tío. Y tiene un hocico asqueroso. ¡Hija de puta! Ah, tiene que morir. Bueno, lo siento, pero soy contrario a matar, pero a insectos. Pero es que se va a comer mis lechugas, el animal este. ¡Asesino! ¡Venga! ¡Joder con la oruga ninja! ¡Qué hija de puta! ¡Venga!